Un fenómeno meteorológico completamente inusual se ha vivido en Chile durante estas últimas horas. Y es que este invierno nos ha sorprendido con la caída de nieve en distintas regiones del país. Las redes sociales se llenaron de imágenes, videos y comentarios sobre estas nevadas que ocurrieron tanto en el centro, en el sur y en el norte de nuestro país. Los modelos meteorológicos mostraron el frío y la posibilidad de que cayera nieve, lo que se concretó durante la madrugada de este jueves 14 de julio. La intensa masa de aire frío hizo bajar abruptamente las temperaturas, lo que provocó que cayera nieve incluso en sectores muy bajos. Meteo Chile ahora ha entregado una nueva advertencia para nuestro país y es que la inestabilidad postfrontal tras este sistema que ha dejado nevazones en muchos lugares de Chile puede provocar posibles tormentas eléctricas en varias regiones. De acuerdo con el aviso entregado por la Dirección Meteorológica de Chile, durante las próximas horas podrían producirse lluvias, granizos y actividad eléctrica desde la región de Coquimbo hasta el Bío Bío. Si te ha gustado esta información te invito a suscribirte a nuestro canal, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y comparte este video con amigos y familiares. Nos vemos pronto con más noticias.